20 de Julio 20 de Julio Día para que asistas a la versión número 3 de la Tertule de Artistas Tertule de Artistas La entrada es gratis en el Centro Comercial Gran Plaza San Antonio Todas las expresiones artísticas en un solo escenario A partir de las 6 de la tarde Un evento imperdible ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!